¡Hola, Jenny! ¡Ven aquí! ¡Tengo juguetes para ti! ¡Ok, tía! ¡Me encantan los juguetes, tía! ¡A mí también! ¡Me encantan! ¡Mira! Oye, Jenny, ¿sabes qué es esto? ¡Nevera! ¡Wow! ¡Genial! ¿Sabes qué es este? ¡Microondas! ¡Wow! ¡Genial! ¿Y qué es este? ¡Es una cafetera! ¡Wow! Oye, tía, ¿me das verduras de juguete? ¡Buena idea! ¡Vamos a la tienda! ¡En marcha! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Mira, tía! ¡Una tienda de comida! ¡Hola! ¡Bienvenidos a mi tienda! ¡Asombroso! ¡Ok! ¿Cómo puedo ayudarlas? ¡Hola, tío! ¡Queremos comprar verduras de juguete! ¡No hay problema! ¡Las verduras de juguete están aquí! ¡Wow! ¡Asombroso! Tío, ¿nos puedes dar una canasta de compra? ¡Claro! ¡Gracias! Jenny, ¿qué verdura quieres comprar? ¡Compremos zanahorias! ¿Zanahorias? Tía, es una zanahoria. ¿En serio? ¿Y de qué color es? ¡Naranja! ¡Asombroso! ¡Quiero tomates! ¿Puedes buscarlos para mí, por favor? ¡Ok, tía! ¡Yupi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yujú! Tía, los tomates están aquí. ¡Mira! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Este es un tomate! ¡Los tomates son rojos! ¡Sí! ¡Genial! ¿Quieren algo más? ¡Queremos comprar maíz, tío! ¡Oh, maíz! Creo que está por aquí. ¡Ok! ¿Dónde está el maíz? ¿Ves el maíz? ¡Tío, ya no tienes maíz! ¿En serio? ¡Sí! No está aquí. ¡Se nos acabó el maíz! ¡Ah! ¡Pero no se preocupen! ¡Tenemos más maíz aquí! ¡Genial! ¡Bien, tío! ¡Tenemos maíz! ¡Bien! ¡Bien! ¡Esto es maíz! ¿De qué colores? ¡Amarillo! ¡Guau! ¡Buen trabajo! ¿Y algo más? ¡Sandía! ¿Sandía? ¡Sí! ¡Vamos a comprar dos! ¿Dos? ¡Ok! ¡Oye! ¡Tenemos cebollas y brócoli en oferta hoy! ¿En serio? Ah, Jenny, ¿quieres comprarlo? ¡Sí! ¡Esto es cebolla! ¿Lo sabes? ¡Café! ¡Esta lo es! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¿Y el brócoli? ¿Sabes de qué color es? ¡Verde! ¿Verde? ¡Buen trabajo! ¿Quieren chiles? ¡Tengo chile rojo y chile verde! Ah, Jenny, ¿necesitas chile? ¿No? ¿Por qué? Porque es muy picante. ¡Muy picante! ¡Oh, lo siento! No necesitamos chiles hoy. Está bien. ¿Desean algo más? Jenny, creo que tenemos suficiente. Está bien. Eso es todo. Ok, déjame ver. Ok, déjame ver... Ok, déjame ver... Maíz, uvas... ¡Aquí tienes! ¡Tu total es de 10 dólares! ¡Gracias! Ah, Jenny, ¿tienes dinero? Sí. ¡Dáselo al tío! ¡Toma tío! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Bye! ¡Bye! ¡Vamos! ¡Arriba, con cuidado! Vamos a ver qué compramos hoy. ¡Asombroso! Tenemos dos sandías, tomate, uvas, maíz, zanahoria, brócoli... Guisantes... Y... ¡Cebollas! ¡Cebolla! ¡Genial! ¡Qué bien, Jenny! ¡Vamos a jugar! Ok. Ya. ¿Esta? ¿A ti te gusta este? Sí, esta. ¡Me gusta este! Vamos a ver... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!